Edwin Torres lo logró, sí, lo logró, hizo el récord nacional de la hora de Venezuela, casi como un sueño para él, algo que se había fijado desde hace mucho tiempo y por fin lo logró, además vuelve a escribir historia para el ciclismo venezolano. Como han de saber, Edwin le había prometido al anterior poseedor del récord nacional, Gusto Galavis, romper esa marca y por fin lo pudo intentar, y además, con creces, superándolo en más de 2 kilómetros, imponiendo el nuevo récord nacional en una distancia de 47 kilómetros con 844 metros, haciendo poco más de 143 vueltas al velódromo JJ Mora de San Cristóbal, Táchira, el 8 de marzo del presente año 2023. Torres, al culminar la prueba y dar algunas declaraciones a medios de prensa, comentaba que los últimos 20 minutos fueron muy extenuantes, donde más presente se hizo el cansancio del esfuerzo realizado, que influyó mucho en el entrenamiento y trabajo que había hecho y también lo mental. Además, comentaba que siempre tuvo presente a Gusto en su mente y esto era por él y para él, un justo tributo, ya que Justo Galavis fue su entrenador también y en vida le prometió romper el récord. Y también que era por su familia, que había pasado algunos años sin ver ya que está haciendo vida deportiva en España. Sin mucho más que acotar por ahora, solo queda felicitar a Edwin Javier Torres por este grandioso logro y que sigan viniendo más, ya que en par de semanas regresa de nuevo a Europa con su equipo y esperemos que este año siga dándole muchos frutos. También corregir que el pasado video dije que el intento del récord sería el 14 de febrero, pero fue un error, ya que ese día se había realizado, fue la rueda de prensa para presentar formalmente el intento del récord. También decir que algunas de las imágenes acá mostradas son de Estás Conectado y Nailena Parrafoto y del Instagram personal de Edwin Torres. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte, también de ir a mi canal que hay más contenido de ciclismo. Hasta luego.